Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes patria amada, gran saludo a toda Venezuela, viernes 2 de noviembre ya, mes número 11, cabalgando, mes número 11 de este importante y hermoso y victorioso año 2018. Ya vamos despidiendo el año 2018 con trabajo, trabajo, más trabajo, perseverancia, perseverancia, lucha, resistencia, avances, victoria. Hoy estamos transmitiendo en radio y televisión a nivel conjunto este viernes de trabajo. Siempre me gusta los viernes dedicárselo al trabajo económico, toda la semana en general se le dedica al trabajo económico, pero el viernes en especial. Siempre es importante ver la economía, su desarrollo, el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad y bueno, su evolución, su desarrollo. Hoy estoy acompañado aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el Salón Simón Bolívar, estoy acompañado de los vicepresidentes de gobierno, ministros de la economía, compañero de la economía, compañero vicepresidente de economía, compañero vicepresidente de planificación, camarada profesor Ricardo Menéndez, el ministro de finanza, Simón Serpa, ministro de petróleo, Manuel Quevedo, ministro de agricultura y tierra, camarada Wilmar Castro Soteldo, Todos los compañeros, ministro de Comercio Nacional, siempre invitado especial, presidente del Banco Central de Venezuela, este joven economista, Calisto Ortega, el presidente del Petro, de las criptomonedas, de la superintendencia de criptomonedas. El presidente del Petro va bien, va bien, ha arrancado muy bien Yoselit, compañero superintendente del CENIAT, José David Cabello, el superintendente de los bancos, compañero comandante Antonio Morales, y bueno, vine llegando de una gira exitosa por Turquía, Rusia, la China milenaria, nuestro gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Tiene buenas noticias económicas para Miranda y todo lo que es bueno para Miranda es bueno para el país y para el país. Felicito al compañero Héctor Rodríguez por esta gira que hizo de ocho días en este eje virtuoso Turquía, Rusia, China, el eje virtuoso euroasiático. Excelente, excelente. Hoy tenemos un día de trabajo con dos temas centrales, dos temas centrales. El primer tema, el oro, el avance del plan oro, oro siglo XXI diría yo, el avance del siglo XXI en la producción de oro. El oro avanza, el arco minero del orinoco, instalando inversiones nacionales, recibiendo inversionistas del mundo, bienvenidos para el arco minero del orinoco. Y el plan oro, todos los inversionistas del mundo entero, bienvenidos, que lleguen con su tecnología, con su dinero, con sus capacidades organizativas, productivas. Tenemos un plan oro, en la que nosotras, en la que nosotras, en la que nosotras tenemos un plan oro muy importante, que ha venido avanzando este año, y que apunta el próximo año a ingresos récord de más de cinco mil millones de dólares anuales, solamente en oro. Solamente en oro vamos a tener una potencia de ingresos fabulosa, fabulosa. Tenemos nuestros mercados internacionales muy bien establecidos, muy bien conversados, muy bien negociados y el oro viene a fortalecer las reservas internacionales y viene a fortalecer las finanzas nacionales para el desarrollo. En un combate permanente con la minería ilegal, una lucha permanente con la minería ilegal, que además la minería ilegal, además de destructiva para el medio ambiente, tenemos un combate cuerpo a cuerpo, palmo a palmo del territorio del sur de Venezuela, del arco minero de Lorinoco, con la minería ilegal, contaminante, destructiva. Una batalla tremenda que la vamos a ganar, la estamos ganando y la vamos a ganar. Quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la tremenda batalla que están dando en defensa de los parques nacionales, en defensa de la selva, de los ríos, del ambiente, de la naturaleza, del equilibrio, luchando contra la minería ilegal, vital, fundamental, y propiciando las inversiones en el arco minero de Lorinoco, que sigan organizando la minería legal, la minería ecosustentable. Es muy importante esto, porque donde hay oro, siempre, en la historia de la humanidad, bueno, ha habido, digamos, correrías de trampas, de irregularidades, ilegalidades. Bueno, se conoce la fiebre del oro en California, y el desastre que hicieron con California, con la fiebre de oro, sobre eso hay películas, escritos. En Venezuela estamos organizando el plan del Comandante Hugo Chávez, el arco minero de Lorinoco, y vamos avanzando. Como siempre decimos, poco a poco, que vamos lejos, poco a poco, todos los días. Ese es el método revolucionario de trabajo. Todos los días un paso, un paso, en la dirección correcta. Todos los días un paso, dos pasos, tres pasos, en la dirección y el rumbo correcto. El plan de la patria 2025 es el rumbo correcto, del desarrollo integral y del despliegue de las fuerzas productivas de una nueva economía venezolana. Rica, 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 rica en fuentes de producción, diversificada en fuentes de riqueza. Cabe perfecta la frase. Rica en fuentes de producción y diversificada en fuentes de riqueza. Y cuando apuntamos al desarrollo del arco minero de Lorinoco, con fuerza, hace dos años, sabíamos que el camino iba a ser difícil, complejo, tortuoso. Pero hemos ido componiendo y recomponiendo todo. Una buena alianza con la minería artesanal, compañero Tarek, vicepresidente de Economía, compañero Víctor Cano, ministro que me está escuchando. Víctor Cano, ministro de Minería, compañero ministro de Economía, hay que seguir ratificando, mejorando, ampliando y fortaleciendo la alianza con la minería artesanal de Venezuela. Con los artesanos, mejorando, dotándolos de tecnología, de técnica, dotándolos de recursos y estableciendo una relación sana. Sana, pero además ecosustentable, amigable, como dicen en los documentos del mundo. Amigable con el medio ambiente, con la naturaleza. Ese es el objetivo, el centro de esto que está aquí. El plan de la patria 2025. Y en el plan de la patria 2025 está incluido el plan del arco minero de Lorinoco. Escrito, elaborado, pensado, diseñado por la mente maravillosa de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. El arco minero de Lorinoco. Continuar avanzando en la industrialización, en el desarrollo del plan del arco minero de Lorinoco, con una visión ecosocialista, ecosustentable. Es vital mantener esa visión y avanzar. Ahora, hoy tenemos una buena noticia. Además de la buena noticia, el próximo año más de 5 mil millones de dólares. Estamos estimando por la medida bajista el ingreso en oro para el país. Y así nosotros vamos a seguir. El próximo año estamos en este momento certificando 32 campos de oro. Atención Venezuela. Atención inversionistas del mundo. Venezuela en este momento está certificando 32 campos de oro. Que todo apunta a que van a establecer a Venezuela como la segunda reserva más grande de oro del mundo entero. Del planeta Tierra. La segunda reserva de oro del planeta Tierra, compañero. Y bueno, tenemos un plan ecosustentable, ecosocialista en el arco minero de Lorinoco para avanzar en su desarrollo. Y que todo ese oro de los 32 campos certificados legal e internacionalmente, todos esos campos con capital nacional, con capital internacional, todos esos campos de oro se pongan al servicio del desarrollo de la felicidad del pueblo de Venezuela. El oro al servicio de la salud pública, de la educación pública, de la vivienda, del empleo, de la estabilidad, de la seguridad social, de las pensiones, de la cultura, de la recreación, del vivir viviendo. Del vivir viviendo de nuestro pueblo. La riqueza nacional al servicio del vivir viviendo. Del socialismo bolivariano, que es decir, la felicidad social que anunció el libertador Simón Bolívar hace 200 años en Angostura. Así que el plan oro, lo estamos evaluando, va bien. Hoy quiero proceder a inaugurar una planta de procesamiento de oro. Una de las plantas donde son 54 plantas que estamos instalando a nivel nacional, a nivel del arco minero de Lorinoco. 54 plantas con nueva tecnología. Esta planta cuenta con una capacidad estimada inmediata de producción de 45 kilos de oro mensual. Y estimamos que para el mes 6 de su entrada en funcionamiento, por ahí para el mes de julio del próximo año, ya en esta planta estemos llegando a 90 kilos de producción de oro. Estamos instalando 54 plantas de producción de oro. Inversión. Inversión pública. Inversión pública con privado, mixta. Inversión nacional e internacional. El mundo entero viene a invertir en el oro venezolano. Eso es algo muy importante para poder avanzar y pensar en el futuro. Esta planta, como ustedes la van a ver, atención Venezuela, tiene dos molinos, dos líneas de procesamiento, y se estima aquí en esta misma planta de oro de zarrapia, en fin Camorich, el sector Guacamayo, municipio Piar, Estado Bolívar, instalar una tercera línea de producción. En esta etapa de construcción se están generando 370 empleos directos y aproximadamente 580 empleos indirectos. Así que estas plantas de producción, cada una de estas plantas generan empleo en la zona, en la región. Y deben ir, compañero Tarek, compañero ministro Víctor Cano, que me escucha, deben ir ordenando el mapa productivo del oro venezolano. Que, de alguna u otra manera, bueno, cayó en manos de mafias. Dicho sea de paso, sé lo que digo con lo que voy a afirmar. Las mafias destructoras del ecosistema venezolano que producen y contaminan la producción de oro son la fuente de financiamiento de las mafias políticas en el sur de Venezuela. Particularmente el partido político de un traidor llamado Andrés Velázquez y un traidor llamado Américo Desgracia. El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas, más criminales y más contaminantes del oro. Esa es la verdad. Sobre eso hay suficiente testimonio. Sobre eso hay suficientes pruebas. Suficientes. Son los pranes del oro. Los pranes del oro que con el plan nacional del arco minero de Lorinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo, desapareciendo. Pero son mafias económicas, destructivas, contaminantes, aliadas de los traidores de la patria. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera. Y nosotros instalando estas 54 plantas, certificando los 32 campos de oro, certificando la segunda mayor reserva de oro que está aquí en Venezuela, nuestra amada patria, nosotros estamos regularizando, ordenando el futuro del desarrollo aurífero de Venezuela en función del desarrollo integral de la economía y de la sociedad. Vamos a darle el pase. Allá se encuentra el ministro Víctor Cano, en Finca Moriche, sector Guacamayo, municipio Piar, Estado Bolívar, para que inauguremos de manera inmediata la planta de procesamiento de oro, Sarrapia. Adelante, ministro, compañero. Víctor Cano. Saludos, Venezuela. Nos encontramos acá en el sector Guacamayo, municipio Piar, Estado Bolívar, en pleno arco minero del Rinoco. Estamos muy contentos de realizar la inauguración de esta planta que se llama Sarrapia. Es una planta para el procesamiento de arenas auríferas con el objeto de extraer el oro contenido de este trabajo que hacen nuestros pequeños mineros y mineras de acá del Estado Bolívar. Ese oro es procesado en esta planta a razón de 20 kilos de oro al mes en esta primera fase de inauguración de esta planta, ya que esta planta está en proceso de construcción de su segunda línea, que estará lista dentro de seis y ocho meses para llevar a esta planta a unos ochenta kilos de oro mensual de su producción. Esta planta cuenta con toda la tecnología necesaria para que sea un proceso limpio y que proteja nuestro ambiente. Me acompañan varias autoridades civiles de acá del municipio Piar, del municipio Rocio, y me acompaña especialmente el gobernador del Estado Bolívar, que lo dejo para que dé un saludo al pueblo de Venezuela. Gracias, señor ministro. Esta es la prueba que el oro que se genera en estas tierras, tierras de bendiciones, es un oro de paz. Un oro que se genera con el esfuerzo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Un oro que se va a las escuelas, a los hospitales, a las medicinas, a la atención de esas generaciones que se están formando y las que están por venir. Aquí yo quiero felicitar a los inversionistas y los quiero invitar, que vengan a nuestra patria a invertir en estas actividades que son actividades que están demostradas que van para el futuro. Ministro. También me acompaña Adriana Sánchez, que es una joven profesional venezolana que ha estado desde el principio en la construcción, liderando esta construcción, esta mujer venezolana, mujer que lucha y trabaja por su pueblo, por el pueblo de Venezuela. Adriana, un saludo. Muchas gracias. Nuestra planta, la planta Serrapia, tiene un año y tres meses de trabajo. Un producto de un trabajo realizado con mucho amor, aplicando las mejores técnicas en ingeniería civil, mecánica, metalúrgica y sobre todo ambiental para la protección del medio ambiente. Y este es el fruto de nuestro trabajo y estamos muy contentos por ese gran logro. Esto es una planta que genera empleos directos de 150 empleos directos y más de 400 empleos indirectos. Y aquí tenemos un representante de los trabajadores que es Luis Gutiérrez, que le dejamos para que dé un saludo al pueblo de Venezuela. Muchas gracias, señor ministro. Saludos al pueblo venezolano de parte de la clase doblera que hoy está inaugurando esta planta acá en la planta Serrapia, técnicas y procesos. Estamos orgullosos y aportando nuestro granito de arena en el arco minero del Orinoco. Así es, pueblo de Venezuela. Esta planta, que es producto de inversión de venezolanos que creen en su país una inversión que supera los 10 millones de euros y que va a generar entonces la riqueza necesaria para el programa del plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que nos ha puesto nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un oro para la paz, un oro para la vida, un oro para la mayor suma de felicidad del pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente! ¡Y que viva Chávez! ¡Que viva! Y que viva el arco minero del Orinoco y el plan oro del siglo XXI. Lo dijimos y lo estamos haciendo. Vamos al arco minero del Orinoco. Vamos al plan oro. Vamos a certificar lo que apunta a ser la segunda reserva más grande del mundo. Cuidado si pasamos a ser la primera del mundo. Y Venezuela debe saber, los venezolanos y venezolanas, deben saber que esas reservas de oro nos pertenecen, nos pertenecen como patria, así como las primeras reservas de petróleo del mundo en la faja petrolífera de Orinoco. ¿A quién le pertenece el petróleo en Venezuela? Al pueblo, a la nación. Desde época del libertador Simón Bolívar, que tomó una previsión muy grande de reservar las tierras y el subsuelo y las riquezas del subsuelo de la tierra para la explotación minera para la nación, para la república. Desde el tiempo de Bolívar, esto es doctrina bolivariana, imagínense ustedes por allá, 1820, 1825, 1830, ya Bolívar estaba aclarado el tema cuando todavía, en el mundo, los imperios se disputaban los territorios por la riqueza que tenía abajo el territorio, el oro, las minerales y luego el petróleo. Se disputaban. Bolívar dejó muy claro ese concepto que luego nosotros constitucionalizamos en la constitución bolivariana del año 99. Lo constitucionalizamos aquí. Todo ese oro le pertenece al pueblo de Venezuela. Y nosotros buscamos con el plan Arco Minero del Orinoco, bueno, el desarrollo sustentable, ecosustentable, con inversiones como esta planta, importante planta, ¿no? Si pudiéramos mostrar algunas imágenes de la planta. Esta planta, fíjense ustedes, una ingeniera venezolana, Adriana Sánchez, una joven ingeniera responsable de la construcción de esta planta. Tardaron un poco más de un año. Quizás, yo le diría a Adriana desde aquí y al ministro Víctor Cano, quizás podemos intentar optimizar y hacer más eficiente el tiempo de la instalación de las plantas. Esta planta permite liberarnos del contaminante del mercurio, del mercurio, que tanto daño le hace a la tierra, a las aguas, a los ríos, a la naturaleza, a la vida humana y a la vida en general. Nosotros traemos aquí las arenas con el oro y con los procesos avanzados se procesan, valga la expresión, la redundancia, se procesan las arenas y se saca el oro limpio. Son procesos y además está estimado que las áreas intervenidas y así debe ser, compañero vicepresidente de economía, compañero del gabinete económico, así debe ser, ministro Víctor Cano, las áreas intervenidas deben ser recuperadas, todas las áreas intervenidas. Debe ser un plan ecosustentable, plan oro, plan oro para Venezuela. Bueno, los felicito, ahí están las imágenes, allí, esto es una región, esto es una región donde estamos instalando varias plantas, este complejo industrial, se procesará el material primario que arrime la minería, pequeña minería, la minería artesanal de los sectores del manteco, guacamayo y el callao. Yo le envío un saludo a los pequeños mineros, mineros artesanales del manteco, guacamayo y el callao, quienes van arrimando las arenas para su procesamiento. Vamos encontrando el camino para el desarrollo autosustentable, ¿no? igualmente, hoy estamos trabajando todo el plan de ahorro. Es muy importante porque ya empezamos a pagar los aguinaldos, el lunes se pagó el primer mes y ya en el mes de noviembre vamos a pagar el resto de los meses de los aguinaldos para el pueblo trabajador de Venezuela. Los aguinaldos. Como ustedes saben se establecieron el salario mínimo nacional y las tablas salariales ventajosas para la clase obrera, como lo saben todos los trabajadores se establecieron ancladas al Petro. Sobre ese tema bueno, seguiremos hablando en los próximos días porque yo estoy pendiente, mira, estoy pendiente de todo lo que va pasando. Estamos en los 90 primeros días del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad y sé dónde están las perturbaciones y sé dónde están los perturbadores con nombre y apellido y dirección para decirlo de alguna manera compañero y vamos nosotros a atender perturbaciones y perturbadores a seguir atendiéndolas pero en algunos casos a entrar en una atención de fondo estructural porque el programa de recuperación económica nos entrega a nosotros una realidad estructural de los procesos productivos de los procesos de fijación de precios de los procesos de comercialización de los procesos cambiarios y vamos nosotros haciendo ajustes necesarios en función de fortalecer el programa de recuperación económica como una visión pertinente para Venezuela esta semana recibimos delegaciones de la China delegaciones de Rusia los más altos expertos y estudiosos de la China de Rusia y delegaciones de la CAF las delegaciones de los tres respectivos instituciones de la China de Rusia y de la CAF entraron a fondo al conocimiento y asesoría respectiva de el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad muy pertinente las ideas de aporte de los chinos de los rusos de la CAF muy pertinente comparándolo con experiencias en el mundo claro Venezuela tiene una particularidad Venezuela está siendo sometida a una guerra económica imperialista y oligárquica sin parangón sin comparación con ningún proceso del mundo entonces nuestro plan además de responder a expectativas a oportunidades a perspectivas macroeconómicas microeconómicas productivas financieras fiscales debe tener grandes respuestas compañeros ministros a las variables de la guerra económica mundial y nacional porque Venezuela tiene grandes riquezas y las oligarquías del mundo se han repartido ya las riquezas de Venezuela con los vendepatrias cuando digo vendepatrias digo Julio Borges y cuando digo Julio Borges digo vendepatrias los vendepatrias del estirpe miserable y cobarde de un Julio Borges que se va por el mundo a buscar que a nuestro país le hagan daño en las finanzas en la economía en el comercio y después aplaude traidores así los debe reconocer todo un país estuve conversando en estos días con un grupo de empresarios privados venezolanos el gabinete económico los gobernadores hablan con los empresarios todos los días como debe ser coordinar hablar coordinar hablar actuar y varios empresarios muy poderosos bueno prácticamente las expresiones que tenían de todo este sector de la oposición quizás eran más duras de las que yo estoy diciendo hoy porque si alguien está siendo dañado y perjudicado por las sanciones criminales y locas que de vez en cuando toma el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela son los sectores privados son los empresarios que les persiguen las cuentas les impiden transacciones les impiden su actividad las sanciones del imperialismo norteamericano están destruyendo al sector privado venezolano así lo digo están acorralando y destruyendo el capital privado nacional porque el Estado se defiende y a nosotros no nos van a acorralar no, no nos van a acorralar tengan la seguridad nosotros nos defendemos el pueblo se defiende la clase obrera se defiende luchamos producimos trabajamos enfrentamos una cosa difícil la superamos pero al empresario lo persiguen lo amenazan le congelan cuenta ahí está la verdad de la política alocada y criminal contra Venezuela esa es la verdad de la política alocada alocada digo porque es de locos es de dementes quizás necesitarían un psiquiatra como Jorge Rodríguez para entender las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos contra un país noble como Venezuela son decisiones locas no las puedo calificar de esta manera locas negativas en todos sus aspectos en todos sus aspectos que dañan al pueblo afectan la vida del pueblo claro que la afectan claro que la afectan cuando vamos a salir a comprar medicinas necesarias para el país tenemos los recursos no podemos pagar por la persecución criminal del imperialismo tenemos que inventar mil vericuetos para pagar y traemos la medicina pero a veces se tarda más de lo normal y tenemos que comprarla a veces más cara pues si una medicina te cuesta un dólar con todos estos vericuetos terminas pagando cinco dólares para que llegue a quien al pueblo al paciente venezolano si salimos a comprar los alimentos necesarios para abastecer a nuestro país para fortalecer los CLAC para mejorar la vida del pueblo en el programa de recuperación económica de repente terminamos pagando 50, 60, 80% más para garantizar a nuestro pueblo su mesa nos siguen robando casi mil 200 millones de dólares secuestrados secuestrados en Neuroclib dinero que ya estaba listo comprometido para comprar medicinas insumos productivos industriales comida para el país ahí están pues por eso es que digo que las sanciones que toma el imperialismo norteamericano el gobierno imperialista de los Estados Unidos contra Venezuela son sanciones locas dementes locas esquizofrénicas criminales pero con sanciones o sin sanciones Venezuela lo que va es para adelante a nosotros nadie nos detendrá en el rumbo de la recuperación el crecimiento la prosperidad la vida de nuestro pueblo quizás la pongan un poquito más difícil póngala difícil para eso estamos nosotros los venezolanos somos como dicen los llaneros como es que dicen los llaneros morales somos del tamaño del compromiso que nos las pongan y nadie jamás nos va a arrodillar jamás escuchen señores imperialistas jamás jamás Venezuela se va a rendir frente al imperialismo norteamericano ni ningún imperio del mundo somos los hijos de los libertadores aquí nació Bolívar aquí nació un hombre llamado Hugo Chávez Fría jamás podrán con nosotros y con el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad seguir avanzando con esfuerzos nacionales esfuerzos autónomos eso sí produciendo hay que aumentar la producción de petróleo hay que aumentar la producción de oro hay que aumentar la producción de frijoles de arroz de maíz amarillo a maíz blanco hay que aumentar la producción de alimentos de calzado de todo y hay que aumentar el ahorro atención Venezuela hay que aumentar el ahorro yo les puedo decir hoy he lanzado dos planes de ahorro le quiero decir a todos los trabajadores y trabajadoras que me escuchan algunos me escuchan en sus casas ya hasta ahora otros me escuchan todavía en sus lugares de trabajo y otros me escuchan en otros lugares hoy es viernes y como dice un amigo mío es viernes y el cuerpo lo sabe compadre donde me estés escuchando donde me estés viendo los aguinaldos ahorralos en oro y en petro es ahorro seguro porque el oro nunca se deprecia lo que hace es crecer y el petro compadre es una moneda digital petrolera de precio internacional arrancó el ahorro en petro va bien va muy bien bueno ya mucha gente está adentrándose en el plan de ahorro en petro quiero anunciar que me han presentado un plan especial de ahorro en petro para el carnet de la patria para que los carnetizados el carnet de la patria puedan incorporarse a el plan de ahorro en petro para que la clase obrera los trabajadores se incorporen en el plan de ahorro en petro tenemos dos opciones las dos son muy favorables las dos son muy favorables uno es el ahorro en oro los certificados de oro bueno que están expandiéndose ya se puede hacer a través de el sistema patria y se puede hacer a través de la internet pues no necesitas ir al banco central de venezuela y puedes ahorrar un mes de tus aguinaldos dos meses de tus aguinaldos y ese dinerito te rinde porque es dinero en precios reales del oro precios reales del oro y ahora el plan de ahorro en petro que arrancó el lunes antes pasado ¿cómo que el 5? el 5 ya empieza el sistema correcto el plan de ahorro en petro yo ya le hago un llamado a todos los trabajadores del país a la clase media venezolana para que se incorpore en este primer plan de ahorro directamente en el petro el petro es la moneda digital venezolana estamos trabajando una fórmula donde usted podrá utilizar esa inversión de ahorro en divisas convertibles pero bueno cuando la tengamos lista ya nosotros le haremos el anuncio su activación pero por ahora usted puede ir a ahorrar en petro yo voy a aprobar aquí una solicitud para la asignación de 4 millones de petros destinado a la puerta en marcha del plan de ahorro en petro a través del sistema del carnet de la patria y de la plataforma patria me están solicitando la emisión de 4 millones de petro que es el correspondiente a 14 mil 400 millones de bolívares soberanos y el correspondiente en monedas convertibles pues monedas convertibles conocida más en el mundo difundida en el mundo es el dólar ¿verdad Jorge Rodríguez? 4 millones de petro son 240 millones de dólares que yo los saco para usted para que usted invierta en petro y teniendo el petro tiene 240 millones de dólares en sus manos en las manos del ahorrista venezolano tiene grandes ventajas que debemos nosotros difundir socializar dar a conocer su ahorro en petro es el ahorro más seguro más sólido más actualizado a precios reales que haya en el mundo entero no hay otro sistema de ahorro más actualizado el ahorro en oro y el ahorro en petro y le insisto a la familia venezolana en épocas de batalla económica en épocas de guerra económica en épocas de ataque a los precios lo mejor es guardar sus churupitos guardar sus reales en oro y en petro es una genialidad del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y yo paso a autorizar la emisión de 4 millones de petro para el plan de ahorro del carnet de la patria para todos los venezolanos y venezolanas aprobado pues en manos del pueblo venezolano a través del sistema de la plataforma patria correcto yo quisiera que el compañero Tarek El Aysami pudiera aportar algunos elementos de este plan de ahorro que bueno que ya está en pleno desarrollo por favor primero presidente buenas noches a usted y a toda a toda Venezuela hay que resaltar presidente que es el único país del mundo que protege el salario protege la moneda nacional respaldada en el oro y en el petro y a su vez el petro está respaldado en la riqueza petrolera esta política de ahorro de incentivo al ahorro va a proteger a todas las familias venezolanas para que puedan estar resguardadas en recursos que no se deprecian como usted perfectamente lo explicó quisiéramos nada más explicar de que todos los usuarios del sistema patria que son más de 18 millones de personas registradas y además presidente significar de que estamos pagando usted está pagando el presidente de la república el gobierno bolivariano está pagando a todos los trabajadores de las empresas públicas y privadas a través del sistema patria es decir que cuando usted reciba su aguinaldo dentro del sistema patria puede entrar al monedero patria y ahí le va a aparecer a partir del lunes 5 de noviembre la opción planes de ahorro en oro y planes de ahorro en este caso en petro que contempla este plan presidente las amortizaciones trimestrales y un pago final puede hacerlo a los 90 días a los 180 días a los 270 días y un pago final protegiendo su ahorro hay una fórmula ¿verdad? que se aplicará para que su valor el valor de su bolívar en tiempo presente sea igual o inclusive superior en el momento que usted retire su dinero correcto correcto fíjate aquí conversadito pues conversadito está llegando la primera combatiente Silvia Flores de Maduro saludos bienvenida a esta jornada de trabajo siempre activa en la primera línea fíjense ustedes por ejemplo un joven un joven beneficiario de chamba juvenil con estos petros que acabo de aprobar recibe un estipendio de 400 bolívares mensuales por participar en el plan chamba juvenil en todos los procesos educativos y productivos puede ahorrar 200 bolívares en petro tranquilamente y transferir 200 bolívares a su cuenta en la plataforma patria así por el estilo mis queridos pensionados y pensionadas del país que van a cobrar sus dos meses de aguinaldo más el regalo que le doy anualmente yo el tercer mes ¿verdad? porque los dos meses es la parte legal que siempre se dio pensionados pensionadas pero recuerden ustedes que desde hace varios años decidí darle un mes más de aguinaldo por la guerra económica y este año se los voy a dar ustedes queridos pensionados pueden asegurar sus pensiones sus pensiones pueden asegurarla en petro en oro en petro y entonces paso a adelantar algo de lo que estamos trabajando algo importante presidente del banco central de Venezuela máxima autoridad monetaria del país algo importante usted en petro ahorra en dólares yo sé que la mente se pone a volar quien me está escuchando se pone a volar la mente por ejemplo si usted pensionado trabajador beneficiario de hogares de la patria por ejemplo o pensionado decide ahorrar un mes de los aguinaldo ¿verdad? mil ochocientos bolívares uno de los tres meses que se le van a pagar de aguinaldo por las navidades decide invertir un mes en petro usted tiene sus bolívares allí garantizados que no se le deprecian que tienen el factor de protección fundamental pero yo estoy estudiando un plan ya de avance un paso más adelante para que si yo soy poseedor de un petro yo puedo ese petro en el marco del certificado de ahorro convertirlo en divisas convertirlo en otra criptomoneda y realizar mis compras y mis cosas que quiera en el mundo entero con ese dinerito que convertí en criptodivisa convertible internacional o en divisa internacional ese es el plan ese es el plan esa es la orden que he dado ahora la parte técnica jurídica técnica financiera técnica monetario viene de avance porque el petro es la moneda petrolera digital para las compras internacionales y para utilizar como divisa convertible al mundo de Venezuela es una creación venezolana sustentada en las riquezas naturales del país es uno de los usos iniciales porque el petro está naciendo el petro es un bebecito que acaba de nacer y desde que nació nació pujante nació avanzando nació con fortaleza así que yo le hago un llamado hace que sea un gran esfuerzo comunicacional para que el pueblo venezolano sepa cómo ahorrar en petro los usos que tiene en bolívares y en moneda convertible y el pueblo venezolano en estas navidades ahorre sus aguinaldos en petro y ahorre sus aguinaldos en oro ese plan tiene que continuar como parte del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad bueno compañeros compañeras tenemos invitado especial al gobernador compañero esto rodríguez él viene llegando se fue como gobernador en avanzada con las empresas del estado Miranda hizo un periplo económico comercial inversión Turquía Rusia China tengo muy buena referencia de los logros en acuerdos comerciales de inversiones y de cómo el mundo se abre a la inversión en Venezuela quisiera que él compartiera estos logros con el pueblo de Venezuela bienvenido gobernador Héctor Rodríguez gracias presidente un abrazo para usted bueno felicitaciones por estos anuncios en materia de oro y de petro que estoy seguro van a contribuir a fortalecer el plan de recuperación económica efectivamente como usted lo dijo venimos de visitar Estambul en Turquía Moscú en Rusia y Guangzhou en China tres grandes provincias que entre todas suman más de 200 millones de habitantes fuimos con una delegación de empresarios de empresas públicas y privadas del estado Miranda con cuatro objetivos concretos uno iniciar un proceso como usted lo instruyó de hermanamiento entre la gobernación de Miranda y estos estados dos buscar inversiones de las empresas y de estos estados en el estado Miranda tres buscar proveedores de materia prima distinto a los que tienen las empresas mirandinas usted ha sido una reflexión sobre la irracionalidad con la que Estados Unidos maneja la economía y todo el tema del bloqueo este bloqueo presidente ha afectado a las empresas mirandinas que en su mayoría se compran sus materias primas a países occidentales o Estados Unidos o Europa y el bloqueo ha dificultado la compra de materias primas y disminuye la producción por lo tanto estas empresas en su mayoría privada están migrando hacia Euroasia para la compra de materias primas y el cuarto objetivo abrir mercados a la producción mirandina a la producción venezolana para contribuir a generar divisas no petroleras para estabilizar la economía durante la gira presidente tuvimos la oportunidad de reunirnos con las tres gobernaciones que le mandan saludo a usted al pueblo venezolano y todo el apoyo de reunirnos con cinco organizaciones comerciales de estos tres países y con 75 empresas tuvimos rondas de trabajo y de negocio que se acercan a los 132 millones de petro en inversiones en compra de materia prima o en ventas de productos venezolanos 132 millones de petros así es que queda ahora en rondas de negocio en rondas de negocio que queda ahora de tarea para ver cuánto eso en dólares por favor siempre tengamos la referencia en las monedas internacionales convertibles 132 millones de petro en las rondas de negociaciones es una cifra importante en dólares así es presidente ahora queda de nuestra parte toda una agenda de trabajo en los próximos tres meses van a venir todas estas empresas estos gobernadores van a venir a Venezuela y tenemos una agenda de trabajo que tiene que ver con toda la permisología para estas inversiones para estas exportaciones e importaciones levantar los volúmenes de producción esto es importante presidente nosotros llevamos muestra de casi todos los productos que hoy exportamos sin embargo los volúmenes que ellos necesitan son muy superiores a lo que hoy tenemos capacidad de poner en puertos internacionales por lo tanto parte de la agenda de trabajo es incrementar los volúmenes de producción ahí es importante que las empresas de Miranda se asocien con las empresas del resto de los estados de Venezuela para entre todas complementar los volúmenes que nos están solicitando muy importante la articulación entre los distintos estados en los distintos rubros que vamos a exportar correcto y dos elementos muy importantes en los que Venezuela está trabajando y yo creo que el Petro contribuye en esa dirección pero que también estos países necesitan porque también son víctimas de la guerra comercial de Estados Unidos es construir dinámicas logísticas y arquitectura financiera distintas a las que estamos acostumbrados que casi todas son controladas por la hegemonía norteamericana así es eso es lo que yo insisto lo insisto vamos a liberarnos de las dependencias de la estructura financiera y monetaria del imperialismo a liberarnos busquemos para qué creamos el Petro para ser libres nosotros tenemos una gran riqueza en nuestro país y estamos dispuestos a desarrollarla a defenderla tenemos que construir nuevas rutas comerciales y una nueva arquitectura financiera para pagar para cobrar etcétera etcétera ¿estoy de acuerdo? solamente le pongo dos ejemplos para que vea que no solamente es disposición sino necesidad de estos países Rusia presidente producto de las sanciones norteamericanas ha dejado de percibir dos millones de toneladas de pescado del mar de los países nórdicos ellos están dispuestos y necesitados de abrir nuevos escenarios para satisfacer esas necesidades y ellos que son de los principales consumidores de flores del planeta solo son capaces de producir el 20% de lo que consumen y los países proveedores de flores tienen dificultades para proveer por las sanciones norteamericanas por lo tanto están no solamente interesados sino necesitados de que nuestros productos entren a sus mercados yo creo presidente que hemos abierto la puerta de una nueva dinámica económica que va a contribuir de manera sustancial al plan de recuperación económica felicidad damosle un aplauso al gobernador de Miranda y que todos los gobernadores se articulen en este plan compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez que nos está viendo articular el plan productivo exportador a las regiones a lo local a lo regional hemos visto en el estudio que hemos compartido con las delegaciones de China de Rusia y de otros países hemos visto la importancia que tiene la articulación del poder productivo local y regional con la capacidad exportadora de los países las oportunidades exportadoras de los países muy importante todo esto que continuemos nosotros avanzando avanzando y avanzando y en términos de avance quiero recibir darle las gracias públicamente a la clase obrera de la corporación socialista del cemento y sus empresas filiales estoy recibiendo y creo que debe ser un ejemplo para todas las empresas públicas empresas socialistas del país estoy recibiendo el aporte tempranero antes que finalice el año de un millón de dólares de lo que son los dividendos del trabajo y de la exportación de nuestra empresa de la corporación socialista del cemento aquí voy a firmar la recepción de este millón de dólares que va precisamente a los fondos al fonden para contribuir en todas las compras necesarias del país aprobado recibido felicitaciones a la clase obrera de la corporación socialista del cemento y así espero que se manifiesten ministros de industria ministros y ministras todas las empresas públicas con sus aportes al fondo socialista en bolívares y su aporte en monedas convertibles muy pronto su aporte en petro porque muchos de estos productos vamos a tener que venderlos también todos los productos de venezuela en petro llegará el momento de manera progresiva que avancemos hacia comercialización de todos los bienes y servicios de venezuela en petro vamos bien vamos avanzando vamos creando vamos innovando vamos articulando lo nuevo de la venezuela bella la venezuela bella hoy recibí a varias celebridades recibí primero a Bolivita Uzcategui del vigía campeón mundial de la federación internacional de voceo estuve compartiendo con él con su hijo José Bolivita Uzcategui compartiendo con su hijo compartiendo su vida fíjense ustedes Bolivita muchacho humilde de una familia humilde del vigía y desde niño tuvo la ilusión de ser boxeador de avanzar por el camino del deporte de la disciplina del esfuerzo y ha tenido grandes triunfos en el mundo muchacho 27 años estuve viendo la faja de campeón mundial que belleza cuanto cuesta llegar hasta ahí a una faja de campeón mundial cuantos kilómetros recorridos cuantos puños recibidos es un fajador estuvimos hablando de nuestra vida de la vida de él y también estuve recordando muchas cosas de la vida de José Bolivita Uzcategui con su hijo con su manager familiares le deseo todo el éxito me regaló me dejó esta fotografía una fotografía impresionante si pudiéramos mostrar aquí en cámara aquí está noqueando mira esta derecha naguara pues que foto tan impresionante verdad nocau naguara me dedicó esta fotografía me la dejó de regalo y le pido a Dios que bendiga a este joven venezolano estos jóvenes que llevan la bandera en alto de Venezuela llenando de prestigio nuestra identidad nuestro nombre Venezuela llena de prestigio en el mundo por muchachos como José Bolivita Uzcategui que van con su deporte con su dedicación con su buena voluntad con la belleza de su espíritu sembrando el nombre de Venezuela en el mundo dejando en alto el nombre de Venezuela en el mundo así debemos ser todos los venezolanos y todas las venezolanas sentirnos orgullosos de ser venezolano sentirse orgullosos de pertenecer a esta a esta región hermosa estuvimos hablando porque él habla él entrena en México y pasa mucho tiempo fuera del país y me dice que le hace falta mucho Venezuela y estuvimos de acuerdo conversando lo bonito que es la gente venezolana lo noble lo cariñoso lo cálido que es el venezolano y el clima de vida en Venezuela debemos sentirnos orgullosos y llevar en alta nuestra patria más allá de cualquier ideología o visión política si Venezuela brilla brillamos todo si Venezuela gana ganamos todo así de sencilla que Dios bendiga a esta juventud deportista que Dios bendiga a José Bolivita Euskategui y a todos los deportistas que hacen brillar en el mundo entero a Venezuela igualmente estuve recibiendo me visitaron iban saliendo para la feria de la chinita en Maracaibo me visitaron Bonnie Cepeda y Omar Enrique Omar Enrique me regaló estamos ya en tiempo de merengue a pambinchado ayer vi como arrancó las navidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que buen concierto felicidades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tributo a Juan Luis Guerra de Omar Enrique el último disco de Omar Enrique estuve abrazando saludando conversando siempre animado Bonnie Cepeda Omar Enrique conversando bueno de los conciertos que tiene en noviembre en diciembre de la felicidad de las navidades ya llegan las luces ya llega la gaita ya llega la música ya llega la alegría de las navidades preparémonos para compartir en familia preparémonos para tener unas navidades en paz en familia en felicidad para compartir lo más bonito que tengamos dentro del alma para perdonar a que tengamos que perdonar para abrazar a todo el que podamos abrazar y para decirle al año 2018 año 2018 gracias por todo lo que nos diste feliz navidad adelantada toda Venezuela y prepararnos prepararnos con mucho trabajo y con mucha fe para tener un año 2019 de prosperidad de crecimiento y de felicidad para el pueblo buenas noches Venezuela hoy viernes celebren compartan en paz y cuídense mucho que Dios bendiga a nuestra patria hasta la victoria siempre Venezuela venceremos gracias buena noche ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria